FOTOGRAFÍA Bueno para comenzar la fotografía para mí es un puente creativo para mostrar a los demás lo que yo observo, lo que yo siento de mi entorno, de los detalles, cómo veo la naturaleza, cómo veo el mundo que me rodea. Y eso de cierta manera transmitírselo a los demás, a los que observan mis fotografías y que se den cuenta de que en un lugar muy pequeño hay un mundo maravilloso que hay que maravillarse y que observar, digamos. Bueno, si pensamos en fotografía, podemos pensar en muchos tipos de fotografía, tipos clásicos como el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje, la foto social, pero yo realmente me identifico con la fotografía de naturaleza, más bien la macrofotografía. La macrofotografía es un tipo de fotografía que permite observar detalles, mostrar detalles que pasan muchas veces desapercibidos para la mayoría de las personas. y a mí me nace esto de cuando yo me tendía, después que me bañaba en un río, me tendía en el pasto y observaba las gotitas, cómo se formaban, cómo se descomponía la luz en esas gotas. Y ahí me sorprendía mucho y quería captar eso y mostrarlo. Lograr una buena foto no es fácil porque se tienen que conjugar varios elementos estéticos, la iluminación, la composición, tiene que ser técnicamente bien hecha la foto, pero además de eso tiene que transmitir, tener un sentimiento que cuando la persona la vea se sorprenda o realmente sienta que está viendo algo que le sorprende, digamos. y que se dé cuenta de que esa fotografía es algo tan común y que muchas veces ella lo vio o esta persona lo percibió, pero no lo vio con ese detalle, con esa luz o en ese momento. Bueno, la fotografía de naturaleza es una fotografía más o menos complicada de desarrollar porque tienes que tener equipamiento que te permita, por ejemplo, si vas a hacer fotografía de naturaleza de animales o de aves tienes que tener lentes apropiados, lentes que te permitan acercarte sin espantar al ave, por ejemplo, y si vas a hacer fotografía de primeros planos, de cosas pequeñas, tienes que tener accesorios que te permitan acercarte e iluminar por los costados. Para fotografiar aves a veces hay que estar muchas horas, hay que construir un refugio, que se llama hide, tú te escondes ahí y esperas a que el ave se comporte lo más natural posible y estás observándolo continuamente y el ave cuando hace algo que es sorprendente, por ejemplo, levantar un ala o levantar el vuelo, y tú tratas de estar justo en ese momento preciso y captar la imagen lo más bella que se pueda hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.